Bueno, pues estamos aquí ya en la entrega del premio de Torre del Street Fighter 2 de Retromañía y tenemos aquí al indiscutible ganador que no ha cedido ni una puñetera partida ante nadie Un poco de energía solo A Sergio, que es el ganador. Gracias Sergio por participar y enhorabuena Entonces bueno, te vamos a dar aquí unos regalitos para que los disfrutes Y bueno, tenemos la camiseta Pies Differents para que la luzcas Un poster del evento y un certificado como ganador del torneo Y bueno, aquí ya ha empezado a venir lo guay Tenemos un magnífico trofeo de ganador de oro macizo Un cachirulo de campeón Si te lo puedes poner, tienes manos Lo voy dejando aquí Ya se ha pasado a los fiestos del Pilar Un magnífico reloj Casio F91W Este sí, te ha gustado Es el único regalo de 2016 que da la hora Ahí está Para los demás solo cuentan pasos y calorías Y bueno, y finalmente pues La magnífica película VHS, el Street Fighter 2 La película de animación De la que seguramente haya aprendido todas estas técnicas de combate Sin abrir, very rare Sí, eso Muchas gracias Bueno y la bolsa regaló Bueno, muchas gracias Y la verdad es que vamos a volverte el próximo año En algún otro torneo Te estaré por la mano en la espalda Para ver lo que es esto Muchas gracias Bueno Aplausos